ok vídeo número 207 del curso de flet seguimos adelante estamos desarrollando este clon de 3 lo bien entonces ya tenemos el bar que corresponde con esta sección corresponde con esa sección vale hemos creado un objeto at bar con esta configuración eso ya está le sigue la codificación del archivo a layout punto pelle entonces aquí mismo creamos un archivo que se llame a guión al piso layout punto pelle cada palabra se separa con un guión al piso no es recomendado no es nada recomendado utilizar un guión medio visto vale entonces aquí en este archivo desde flet importamos los siguientes elementos en orden alfabético colors icons vendría control pero aquí vendría container creo que sí está bien container control sí que otro elemento y en column estaría antes con icon botón ok por aquí estaría text y antes de text row aquí estaría page cuál nos hace falta 2 4 6 8 10 importaciones 2 4 6 8 10 2 4 6 8 falta una color icon row page text ya está row page icon button 5 6 9 4 7 7 8 10 2 4 6 11 예쁜2 9 7 9 10 9 12راồi 3 6 139 119 116 129 129 129 129 119 121 129zą5 129 139 129 149 129心3 139 12912 139 129 129 129 139 129 139co2 mandor correctamos validación pero ahí está es control a lo que sucede es que hay con botón está duplicado eso es no es que esté contando mal y ahora aquí nos dicen que desde sidebar pero sidebar aún no está definida aún así dejaremos from sidebar import sidebar aquí nos da error porque ese elemento no existe creemos la clase app layout esta clase hereda de row creemos el constructor de init init necesitamos ser necesitamos la aplicación que seguramente estrelló a sigue page los argumentos adicionales y los argumentos nombrados listo entonces de la clase padre invocamos el método init pasamos estos argumentos adicionales y los argumentos nombrados podríamos decir que estos son argumentos a ver qué pasó aquí estos son argumentos variables y estos son argumentos nombrados adicionamos atributos app también page a continuación decimos el punto todo la ley botón aquí creamos un icon botón con la siguiente combi configuración entonces el icono es hay con punto a row sire con left el icon color hay con color aquí que más sigue son varios atributos seleccionamos selected icon que sea icons a row sire con right y cuando se haga clic un clic un clic un clic que se active la función todo el nav rail que es un método de instancia de la clase actual entonces escribimos aquí aquí nos piden que creemos un objeto de la clase sidebar necesita el objeto actual y la página para que tenga acceso al padre al elemento padre bien 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 sidebar sale page listo sidebar bueno podríamos dejar la importación y luego corregir ese caso ehmm listo a continuación decimos cell.activeView vio que sea un objeto de la clase control y quedaría una columna los controles van a hacer los siguientes ahí básicamente viene un label un text que dice activo vista activa vale sobre esa columna necesitamos especificar la alineación que todo quede en el centro tal cual como está esa es la alineación vertical la alineación horizontal que también sea en el centro bien y después de todo esto después de crear el objeto column escribimos el punto control podemos utilizar ese atributo porque estamos heredando de la clase row entonces aquí vendría lo siguiente en la barra lateral el sidebar y también el botón el botón es el punto todo el rey botón la red botón y la vista activa esos son los controles de app layout listo recordemos que este método aún no existe en este código necesitamos escribirlo podríamos dejar esta parte bueno y hagamos un cómic aquí siempre falla ese gestor de git en visual estudio e indiquemos aquí creé clase a layout para el control de barra de navegación lateral control enter control p y podríamos continuar con los métodos adicionales que tiene la clase primero una propiedad que va a ser de active view active view observemos es este active view para poder referenciar la que vendría self y básicamente retornamos active view creo que el nombre de active view a ver si esto es básicamente un atributo privado es la notación que se utiliza para indicar que un campo un campo de instancia es privado el valor que permite cambiar el método que permite cambiar ese active view es este setter que funciona de la siguiente manera este value sencillamente lo llamamos view aquí que pasa que se cambia el active view y se actualiza el row actual que nos falta alternar el toggle nav rail aquí no no viene un botón sino un evento event el parámetro event la barra estará visita visible el sidebar estará visible si el estado actual es false y no estará visible cuando el estado actual sea true esto es un atributo lógico por otra parte decimos que el nav rail esté seleccionado cambiando el valor de esa propiedad esto es lógico un valor booleano entonces básicamente negamos el valor de verdad del atributo actual y quedaría actualizar la página sea el punto page punto update podemos hacer esa llamada gracias a que page es un valor que entra en el constructor se convierte en un atributo pensémoslo de esta manera quiero esquematizar cómo opera esa esa relación tenemos page aquí le voy a agregar el texto este es el objeto page y dentro podemos tener otros componentes dibujaré con otro color pensemos en este que es el app layout aquí el famoso app layout sí a continuación podemos pensar lo siguiente este page pasa a app layout y ahí queda una instancia de ese objeto es decir podemos utilizar todos los atributos métodos variables de instancia de page podemos llamarlos desde app layout eso sería posible esta es una relación padre e hijo bien dejemos hasta este punto y ya en el siguiente vídeo empezaremos a codificar el archivo sidebar.py mientras tanto un commit métodos y métodos y setters para los elementos de app layout control enter control p ahí está entonces dejamos hasta este punto chico no 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 no